Bienvenidos al Micronoticiero PBN te informa. Gran noticia para Cusco y Junín, Provida Nacional lanza convocatoria para el estudio definitivo del mejoramiento de la carretera Cubandía-Puente Allánica, que abarcará más de 208 kilómetros. Avanzamos con la mejora de la conexión vial en Lambayeque. Próxima convocatoria para la ejecución del proyecto Puente Juana Ríos y Accesos tras la reciente actualización del valor referencial para la ejecución de la obra. Segunda convocatoria, la subasta pública presencial de estructuras metálicas de puentes modulares desmontados y cajas de metal con elementos de embalaje. Entérate más revisando nuestras redes sociales. Provida Nacional adopta las mismas guías aprobadas por la PCM para evaluar el índice de capacidad preventiva frente a la corrupción, que refuerza nuestro compromiso con la transparencia y la mejora continua de la implementación del modelo de integridad. En cumplimiento con los acuerdos de la reunión en Lima con las autoridades locales, se realizó la visita de inspección a la carretera Cutervo-Zócota-Santo Tomás-Pimpigos-Cuica. Durante este recorrido, identificamos los puntos críticos para evaluar su atención y mejora. Continuamos los plenos de esfuerzos para atender las emergencias viales presentadas en diferentes sectores del país. En la última semana, se respondió a las emergencias viales en nueve regiones, como en Piura, en el tramo Palto Bajo-Chalaco, sector Chalaco. También en Pasco, en el tramo San Juan de Cacazu-Puerto Bermúdez, sector San Pedro de Pichanas. Estas fueron las noticias más importantes de la semana en PBN te informa. Síguenos a través de nuestras redes sociales. ¡Ponle punche y ganamos todos Perú!